Entramos en el segmento financiero del programa y vamos a ver qué es lo que ocurrió este año en los mercados. Y digo este año porque el 20 de noviembre del año pasado nos enteramos que Javier Milei iba a ser el próximo presidente. A partir de ese momento los mercados cambiaron su tesitura, se fueron analizando las diferentes medidas que tomó el gobierno, los activos fueron aumentando su valor y el riesgo país cayendo, los bonos subiendo. Vamos a ver qué nos dice al respecto un analista financiero, un experto en tema bursátil. Está con nosotros Gabriel García Bessio. ¿Qué tal, Gabriel? Buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, Laura. Buenas noches. ¿Cómo estás vos? Bien, bien. Bueno, Gabriel, fue un buen año para los activos bursátiles, ¿verdad? Se diría que es muy buen año, tanto para los bursátiles como para el tema de renta fija, todo lo que tenga que ver con los bonos. Sí, sí. Bien. Hubo un cambio de expectativa interesante y las cotizaciones reflejaron todo ese cambio. Hubo papeles, acciones que subieron más del 100% en este año, ¿es así? Sí, unos cuantos. Sí, te diría que algunos prácticamente 200, 200 y pico por ciento también. Bien, bien. ¿Y cuál es la perspectiva? ¿Que esta tendencia se mantenga o que haya un recorte, una toma de ganancias, un cambio de expectativas? Bueno, va a depender específicamente de que, digamos, se prosiga en la textura actual y que las novedades que se han ido planteando vayan cuajando. El tema de que siga avanzando a iniciativas como el RIGI, nuevos anuncios de inversiones, el mantenimiento del superávit fiscal. Todas esas variables van a hacer que, si se mantienen, la expectativa siga siendo positiva. Más allá de que, en este momento estamos muy próximos a un máximo histórico en dólares, que, digamos, siempre hay una barrera psicológica en estos puntos y por ahí le cueste un poquito más pensarla. Pero si se mantienen las novedades, digamos, desde el punto de vista fiscal y financiero, como viene hasta ahora, seguramente va, más allá de que le cueste un poquito romper ese techo de cristal, digamos, pasarlo, no creo que le importe un desafío demasiado grande. Ajá. Y en este sentido, ¿cuál es tu consejo para la gente que nos está escuchando? ¿Es momento de entrar ahora y en qué activos recomendarías que todavía tengan posibilidad de crecimiento o que hayan quedado retrasados y vos le veas una perspectiva positiva? Mirá, individualizar un activo en particular es complejo. Yo normalmente opino un poquito por sectores, así como las últimas veces que hablamos, yo sigo apostando por el sector energético, que es el que tiene, digamos, potencialidad más inmediata, porque es donde se están llevando a cabo y se están plasmando inversiones muy importantes para lo que es el desagote, digamos, de la producción hacia nuevos destinos y con las inversiones que aparentemente van a cuajar para la exportación. Entonces todo eso tiene una perspectiva muy positiva y en la medida que se vayan concretando estas inversiones nuevas y todo esto vaya avanzando, sin duda, acuerdos que se firmen para exportar, bueno, como el que se mencionó, que se estaría por firmar con Brasil o para exportar gas licuado a distintos países del mundo. Bueno, todo eso en la medida que vaya concretándose, se va a impulsar fuertemente las cotizaciones de las compañías que participen. ¿Y los servicios públicos les ves posibilidad? Los servicios públicos van a acompañar, digamos, son siempre las empresas que en todo nivel, a nivel mundial, se llaman vacas lechera, porque en general es un producto que tiene un flujo de efectivo razonable, con un caudal de servicios constante o creciente, suelen ser compañías que pagan dividendos todos los años, bueno, eso es un negocio más acotado, digamos, un poco más conservador si se quiere, pero sí, en principio de mantenerse la política tarifaria en el sentido de no permitir atrasos y mantenerse en la senda de recuperación de precios relativos, eso debería funcionar también. ¿Y qué pasa con los bancos? ¿Los bancos tuvieron un crecimiento importante en este año? Bueno, es que los bancos este año están empezando a volver a trabajar de bancos, que es donde normalmente pueden llevar a cabo negocios que les permiten una rentabilidad, igual que en todos los lugares del mundo. Al no tener un único demandante de préstamos como era el Estado hasta hace un tiempo, bueno, surge o resurge de alguna manera el crédito, el crédito hipotecario, el crédito a las empresas para el desarrollo del proyecto productivo. Entonces, todo eso hace que el banco, en la medida que sea manejado de una manera prudente y razonable, va a tener utilidades como en todos los lugares del mundo. Bien, ¿y vos indicarías que este es un momento de entrar o esperarías una baja que siempre se produce, alguna toma de ganancias y aprovechar esa baja para volver a posicionarse o para posicionarse inicialmente? ¿O dirías, no, está todo tranquilo? Mirá, es lo que te decía hace unos momentos, o sea, el índice en términos históricos está cerca de un máximo. Bueno, puede ser que haga algún tipo de corrección para tomar impulso y romperlo directamente, o puede ser que con el envión que trae lo rompa, pero eso es hacer futurología. O sea, de mediano plazo soy optimista, pero no te puedo decir va a pasar mañana, pasado o en un mes. Claro, 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 claro. A ver, ¿qué podría ocurrir, qué cisne negro podría aparecer como para que esta tendencia positiva se revierta? Básicamente, que el gobierno, digamos, no pueda mantener sus banderas más importantes, como son el tema del déficit cero, superávit fiscal, que haya reveses importantes en el tema de la relación con los sindicatos. ¿Con el fondo? ¿Con el fondo monetario? No, no daría la sensación que vaya a haber problema. Por el contrario, parecería ser que con la asunción de Trump estaría un poco más allanado el camino como para que se firme un nuevo acuerdo de facilidades extendidas, probablemente contemplando el saldo incompleto del antiguo acuerdo del gobierno de Macri. Sí. Eso supongo que es cuestión de tiempo, pero que va a salir adelante. Entonces, en términos generales, como para concluir, vos dirías que vos serías optimista respecto del panorama de qué están ofreciendo hoy los mercados. Yo, en mediano plazo, soy optimista, sí. La inmediatez, bueno, eso es marcado y, bueno, una noticia en cualquier lugar del mundo puede hacer que haya algún cambio imprevisto, pero de mediano plazo creo que las cosas se siguen viendo con cierto grado de optimismo y razonable expectativa de que se acomode de nada. Muchísimas gracias, Gabriel García Bessio, por haber estado con nosotros. Bueno. Hasta la próxima. Adiós. Chao. Hasta luego.